Ahí es donde realmente está hoy toda la controversia. Porque unos resultados científicos, hace sólo tres o cuatro años, anunciaron que a partir de músculo, por ejemplo, se podían desarrollar por cultivo celular, células del hígado, por ejemplo. Y entonces se dijo que podía aparecer, a lo mejor, el concepto de una célula madre presente en la edad adulta, que permaneciera desde la vida embrionaria. Y que hubiera conservado la potencialidad de las células embrionarias. O sea que se la podría obligar a retroceder. No a retroceder, pero sí despertarla y obligarla a recuperar sus capacidades de célula embrionaria. Aunque ahora hay quien habla de fusión con la célula vecina en lugar de retroceso. Es lo que se llamó el término de plasticidad celular. Es decir, se parte de una célula de hígado y se obtiene una célula de músculo. Se parte de una célula neuronal y se obtiene médula. Se parte de médula y se puede regenerar un cerebro. Claro está que esto suscitó un interés considerable entre los científicos, porque era totalmente nuevo y muy importante en lo que se llama medicina regenerativa. Pongamos el caso de alguien con una enfermedad de corazón que ha provocado la desaparición de fibras musculares. Se le inyectan células madre e imaginamos que el corazón va a repararse. Y de hecho, se están realizando actualmente experimentos en esta vía. En particular, en los trasplantes de cordón umbilical. ¿Me estás diciendo que no se trata tampoco aquí de células madre en el sentido en el que estábamos hablando? Sí, sí, es una de las fuentes actuales que presenta más interés. Porque estas células de la sangre del cordón umbilical no son células embrionarias ni fetales. Así que han perdido un poco de su potencialidad embrionaria. Pero son de todas formas todavía muy maduras. No son pluripotentes. Son totipotentes. Mira, hay nombres para todo. Y ya no se las llama pluripotentes, sino totipotentes. ¿Y cuáles son realmente las ventajas respecto a los trasplantes que se hacen con la médula ósea? Quiero decir... Pues tienen muchas ventajas. Primero porque son intermediarias entre la célula adulta y la célula embrionaria. De forma que han conservado potencialidades de desarrollo mucho más importantes. Es decir, que a partir, para darte un ejemplo, para hacer un trasplante de células madre hematopoyéticas... De la sangre. De la sangre o para hacer un trasplante de médula. Si cogemos células del cordón umbilical del paciente, un volumen de 100 mililitros es suficiente. Hay bastantes células más que suficientes. Para hacer un trasplante de médula a partir de un donante, sea niño o adulto, hace falta un litro. La relación entre madre e hijo se establece desde una edad muy temprana, incluso antes de nacer. Tras la fecundación del óvulo, éste comienza a dividirse en miles de células a una velocidad vertiginosa. Nunca el ser humano crecerá tan rápidamente como durante su gestación. Algunas de estas células forman la placenta adherida a la pared uterina. También crean el cordón umbilical que se extiende desde el ombligo del feto hasta la placenta. El lazo vital madre-feto ya es definitivo. El cordón umbilical alcanza unos 60 centímetros durante el embarazo. A través de él circulan dos arterias y una vena. La sangre fetal es bombeada a unos 6 kilómetros por hora a través de las arterias umbilicales hacia la placenta. El feto así se deshace de sus productos de desecho como la orina y el dióxido de carbono. La placenta se encarga de oxigenar, nutrir y proporcionar anticuerpos y hormonas a la sangre que regresa al feto por la vena umbilical. De esta forma el feto se desarrolla de una forma feliz, haciendo poco uso de sus inquisientes órganos. ¿Es la relación madre-feto meramente fisiológica? ¿O por el contrario durante el embarazo se establece otro vínculo basado en emociones y sentimientos? Estudios en psicología prenatal apuntan que las experiencias antes de nacer son asimiladas por nuestro cerebro y trazan parte de nuestra personalidad. Así el rechazo materno al feto parece estar relacionado con adultos insociables y problemáticos, mientras que embarazos deseados favorecen el desarrollo de carácteres alegres y optimistas. Boris Brod, director de la Orquesta de Ontario, presumía de su inaudita facilidad por acompañar ciertas piezas musicales por primera vez. Su destreza halló explicación cuando su madre reveló que solía escuchar asiduamente las mismas piezas durante su embarazo. Todo indica que los recuerdos se remontan incluso a experiencias vividas antes de nacer. Cada vez es más evidente que el lecho materno no solo es el motor fisiológico para el desarrollo fetal, también despierta nuestros sentidos y proporciona vivencias de incalculable valor. Y, oye, en 1998, corrígeme si me equivoco, se obtuvo el primer gran éxito de trasplante de cordón. 88. Así es verdad, 88. Primer trasplante de sangre de cordón. Se hizo aquí, en el Hospital Saint-Louis. ¿Aquí, no? Sí, lo hicimos nosotros. ¿Con la anemia de Fanconi? Sí, para la anemia de Fanconi. La historia... ¿Puedes recordarle un poco lo que pasó? Ah, sí, sí, claro, te lo voy a contar. Es una historia muy bonita. Es una historia de colaboración entre Estados Unidos y Francia. Se trataba de un niño afectado por una enfermedad rara, una aplasia medular congénita que lleva normalmente a la muerte a la edad de 10 o 12 años. Son niños que nacen con una médula enferma y poco a poco la médula se agota porque no tienen suficientes células madre para asegurar la renovación. Las células mueren de forma prematura. El pequeño era un niño americano. Su madre estaba embarazada y por el diagnóstico prenatal, una toma demuestra a nivel del feto se sabía antes del nacimiento que su futura hermana no tendría la enfermedad de Fanconi. En el parto se decidió conservar la sangre del cordón. Pero en esa época, en Estados Unidos, no se hacían trasplantes de sangre de cordón umbilical. Nunca se había hecho antes. Además, no se sabía cómo trasplantar en ese tipo de enfermedad que requiere una técnica particular de trasplante. Nuestros trabajos no habían sido nunca aceptados en Estados Unidos. Nosotros continuábamos tranquilamente investigando y nuestras primeras publicaciones sobre la enfermedad aparecieron en una revista especializada británica y no americana. Pero era indiscutible que lo que habíamos publicado daba resultados mucho mejores de lo que se hacía allí. Y se aplicó en este caso. Lo cierto es que hicimos venir a esta familia americana, cosa que no era muy frecuente, y vinieron con un contenedor, una gran bombona, lo que no se haría hoy en día a causa de las amenazas terroristas. Se hizo venir al bebé que podría servir como donante de médula, en el caso de que el trasplante con la sangre de su cordón umbilical no funcionase y el producto vino congelado. El trasplante se realizó hace 13 años y el niño está curado. Y es impensable imaginar una situación en donde, gracias a la investigación en células madre, se podrían curar enfermedades degenerativas, como el Parkinson, u otras enfermedades como la diabetes, o bien reconstruir un tejido del corazón dañado por un infarto. Trabajamos, claro está que sí, pero personalmente no veo aplicaciones clínicas inmediatas. Hay muchas investigaciones en marcha. Intentamos desarrollar líneas celulares de uno u otro órgano, esperando que se puedan utilizar en terapias. Hay cosas que ellas están haciendo, como por ejemplo tomar células musculares y reintroducirlas en el corazón, en pacientes con un infarto de miocardio. Hay un gran estudio a nivel europeo desarrollándose sobre este tema. Y esto ya se hace, ¿no? Pero hay que tener muchísimo cuidado antes de hablar de aplicaciones terapéuticas. Y creo que vamos muy rápido. Vamos muy rápido cuando vemos el desarrollo de toda esta tecnología, imaginando que vamos a curar la diabetes, la hipertensión, el Parkinson, el Alzheimer. Tengo cierta reserva sobre este asunto. Pero habría grandes logros y hay que trabajar en ello. Porque quizás no harán falta estas células una vez las conozcamos bien. Sabremos tal vez cuál es el producto que hace que una célula normal se divida y dé la línea que deseamos. Yo lo veo más bien así, personalmente. Es decir, la señal que dirá a las células del cerebro, por ejemplo, retomad vuestro estado embrionario para regeneraros en las células que habéis perdido. En mi opinión, eso sería lo ideal. No, 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 eso sería lo ideal. No, 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 no.